¿Vale? Pero me tenéis que decir el tipo, nada más verla Esto es como yo los sábados por la noche Yo salgo un sábado, miro y digo, esta cae Pues esto es lo mismo, no te ríes yo, yo miro esto y digo, esta cae Pero fijo, rápido Con otro, pero cae ¿Qué hago? Esta es de la vaca Esta es de la vaca Entonces Distina, dile por qué crees tú que es de la vaca ¿Qué te hace que te parezca a ti que es de la vaca? ¿Qué te hace que te parezca a ti que es de la vaca? ¿Qué te hace de mi mamá que iría dando pero al revés? Me estoy volviendo negro ¿Necro? Cuando haces mucha al final las ves Vamos a ver, hay una función multiplicando a otra Ya está Y una función que es fácil de derivar y que te va a quedar uno Que es la X ¿Cambio de variable? Pues tú dirás, X es la derivada de lo de dentro Porque la derivada de lo de dentro es 2 La X me está fastidiando Racional no es ¿Qué? Espérate que te da el cambio ¿Cambio? El jueves viene, ¿no? ¿Y mañana? Yo qué sé, a las 10 ¿Qué vamos a hacer? ¿Pasamos el tema? Pues lo avanza Sí Esa es la actitud Dios Entonces, ¿por qué no es de cambio variable? Porque aquí no está la derivada de esto Si tuviera la derivada de 2X que es 2, pues sí Pero no ¿Y por qué es de esta? Porque yo intento sustituir aquí Y veo que Espérate, que la estoy liando Es al revés, ¿no? Y pues la derivada de esto Esto es al revés, ¿no? Y nos ve sale más difícil No vayáis a intentar la vida No intentadlo, es decir, os vais a equivocar Vamos a ver ¿Cuál es la integral de seno de 2X? Sí Pero yo no se lo pongo Sí, así ¿Cuál es esta integral? No Te falta algo ¡No! ¿Qué falta? En las de antes que hemos hecho Ya estaba la derivada puesta ¿Eh? No, porque está dentro del seno Pero Sí necesito La derivada dentro Y ya que tengo la derivada de 2X Que es 2 Puedo decir que esto es La integral del seno es Menos coseno, ¿no? No Menos Menos coseno Voy a poner menos aquí fuera A estas alturas A estas alturas Te de lo veía, ¿no? Tampoco, ¿no? A mí se me ha olvidado Yo sé que tú haces para que tenga la derivada Ajá Vale No tienes que caer No tienes que caer No digas eso, hombre ¿Qué curso estás tú? El segundo Estaba antes conmigo Porque he repetido ¿Tú poco has repetido? ¿Te gusta el segundo, no? No, primero Le encantó Ah Le encantó Pegarle a Sharon Solo le puedo pegar yo No, no, no Los de segundo vienen a las 5 Lunes, miércoles, viernes Y ya veremos los otros días Pero por lo pronto mañana te viene a la 1 Que te voy a hacer yo un test Y me pongo un guante Y con el dedo te... También te pones con la vacuna A mí me la pusieron Sí Le puse la vacuna Y en todas las matemáticas No le van mal de esto La biología y eso Todavía tiene que estudiar Bueno Vente mañana, ¿no? En serio Vente mañana a la 1 Que te voy a dar un librito Técnica de estudio Te voy a dar un librito Técnica de estudio ¿Vale? Para que te lo lleves Viene, lo coge y te va Y ya está ¿Vale? Mentira Cuando llega la 1 No encierra aquí Y lo pongo a hacer tarea Olvidaros de todo lo demás Olvídalo todo Y pega la vuelta Voy a hacer un cambio de variable ¿Vale? T igual a 2x Pues eso cuando hago un cambio de variable Tengo que hacer luego derivadas de t Que serían 2 diferenciales de x ¿Estás de acuerdo o no? Y he dicho yo Hay que esperar diferenciales de x Así es como yo lo hago ¿Vale? Entonces si hago el cambio de variable Me queda la integral de seno De t Por diferencial de x Que es diferencial de t Partido 2 Ya ves de donde sale el 2 ¿No? Pero si yo ¿Para qué va a hacer todo esto? Si meterle un medio Y meter 2 Y ya está ¿Para qué? ¿Tú puedes hacer todo esto? Tú estás muy loco Tú estás muy loco Bueno Yo lo explico Y ya cada uno Que haga lo que le dé la gana Y la integral del seno Es el Menos coseno ¿No? De t Y esto sería Un medio Menos coseno de 2t De 2x Es lo mismo Pero chiquillos Que Que lógicamente Es que tarda menos Es que se ve Yo lo veo Lo vas a hacer así Tú también Yo creo que sí A ver ¿Qué pasa? Pero es que el 2 ya El 2 lo cambia Claro Que el 2 lo cambia todo No, no, claro Y por el 2 hay que dividirlo Hostia que la ha visto Hace parte que fuera rubia Y ya os puteaba Pero bien Os puteaba Pero bien Y yo Ahora es que Hay más tías en la universidad Es que no me extraña No me extraña ¿Y si hubiese un tercio? Pues un tercio Entre 3 A ver si consigo metérselo En la cabeza esta gente De alguna manera Voy a hacer la derivada de esto Menos 1 medio Por coseno de 2x Derivada Sería el número Se queda igual Menos 1 medio Por Entonces el coseno es el menos seno De 2x Y fíjate que tengo Hacer la red de la cadena Y poner la derivada de 2x Que es 2 Que se va con esto 1 medio Por eso hay que meterle 1 medio Para que se vaya con la derivada Entonces en vez de hacerlo al final Lo hago al principio ¿Por qué? Porque necesito la derivada De 2x Que es esto La necesito dentro Entonces para meter 2 aquí Tengo que meter un medio fuera Entonces da mucho menos Y es mucho más directo Para mi gusto Obviamente en un examen Tú no te puedes tirar Dos minutos haciendo esto Yo lo siento mucho No podéis perder tiempo Esto tiene que ser automático De aquí a aquí Tiene que ser automático De aquí a aquí Tiene que ser 1 medio Por eso Aquí incluso se puede Uno inverte una fórmula ¿No? Yo pues invento una fórmula O sea Vamos a ver Integral del seno de mx O de mx Pues pone n Sería Menos 1 partido n Por el coseno de mx Es una herramienta Quiero decir Si algo me cuesta mucho o no Pues me Mira Me escribo la fórmula Y cada vez que me salga la uso Me la prendo en memoria Y punto ¿Y en el medio Yo lo pongo siempre Que hay un número En el medio? No, en el medio no Si es un 3 Pues hay que poner un tercio En el 4 Un cuarto Mi madre Es dinero Es dinero ¿Esto de quien es? ¿De quien es? Andrea Pero que se la deja a donde? En la panadería de tu clima ¿Quién? ¿Manoli? ¿Manoli? ¿Esto de quien es? ¿Quién es quien? ¿Manoli quién es? ¿Quién va a ser Manoli y mamá? No, yo quisiera Que yo leo un error Y le digo Por favor Para no llevarlo Ay, no, ay, no Que va a venir tu prima Va a venir mi ¿Qué prima? Rosalito Vale Dile que Que los voy a matar Lo veo, ¿no? No, más o menos No Mira, esto también Digo, ya no lo veía Mira Yo, 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 yo Lo sé Lo que era más o menos Se va dejando la luz Pues menos más Aprende la fórmula Pero es que no ve esto Ya es Yo creo que ya es negación Yo creo que sí Lo voy a escribir de otra manera ¿Vale? A ver si lo consigo Es que voy a echar la llave Ya, mamá, vete Corre Corre Que voy a encerrar a esta gente Hasta que no se enteren De la integral Y no lo dejo salir Que mi madre me encerraba En la habitación ¿Es que sí? No, hombre No lo dejo Que va, que va Que va, que va Nunca Tú no sabes Lo que hacía yo Algunas veces Que les regañaba Que no estuvieran tanto ¿Es verdad o mentira? Porque yo era la madre Y le daba pena Verlo tanto estudiando Si que yo no estudiaba tanto Descantar Y se hace más El aire por ahí un poquito Y luego volví otra vez Lo de cerrar no es broma Hasta que no te enteres No sales de aquí Eh Madre sabia Sale un poquito Y te despeja Que va Hasta que no me salía No No Lo voy a escribir De otra manera A ver si A ver si escribo un medio Y escribo el 2 aquí Lo veo Con un medio y el 2 Se anula Un medio por 2 es 1 ¿Vale? Y esto 2 diferencial de x Es la derivada de 2x Tú me dirás La derivada de 2x Es 2 ¿No? Si bueno Si bueno La diferencia de aquí Es la derivada de lo que hay aquí De x Y ahora esto Para mí Es un zurullo Y yo tengo aquí La derivada del zurullo Entonces la derivada del seno Igual es el menos coseno ¿No? Un medio por menos coseno Es el zurullo Menos coseno de 2x 2x es el zurullo Pero ese medio ya está ahí ¿Qué medio? ¿El de la abuela? ¿Qué? No El medio lo he metido aquí Y aquí Un medio por 2 No por este 2 Un medio por 2 es 1 ¿Qué? Sí Pero que lo he reordenado Y lo he puesto aquí Para que tú veas Que esto que queda aquí Es la derivada de esto Y que la necesito Para integrar Necesito la derivada Tenéis que ver Las reglas de la cadena Que yo estoy haciendo Lo contrario de la derivada Y al derivar Siempre que derivo Al final me queda la regla de la cadena Y me queda derivada La función de dentro Entonces yo necesito La derivada de la función de dentro Para darle la vuelta Y llegar al principio Bueno Todavía voy por aquí Entonces esto sería U por V Ya es Menos la integral de V Diferencial de U Menos con menos es más ¿Vale? El que La, 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 la Aplicando la fórmula U por V Menos la integral de V Voy a poner menos por menos es más Diferencial de U Que es 1 ¿Vale? Y ahora ¿Cuál es la integral de coseno de 2X? Voy a seguir por aquí ¿Cómo, cómo? Lo mismo de antes Ahí está Entonces ¿qué pongo? He puesto un medio Que se acaba esto Y ahora ¿qué pongo? Seno de 2X Partido Este 1 medio es de este Y ahora tengo que meter otro 1 medio Porque le he tenido que meter 2 Para hacer la integral Y todo rollo ese Mira esta fórmula Esta fórmula Te puede salvar la vida Mira ahí Podemos poner la N de abajo Esta la vamos a registrar Y vamos a cobrar Cada uno que la reduce la fórmula Esta le cobramos Como hacen los cantantes Fíjito ahora Ah, creo que está mi fórmula ¿Qué es lo que está pasando?